¡Hola Explodios! ¿Cómo están? Aquí les habla BofBrix123 Pues bueno, aquí les traigo un nuevo tutorial de cómo construir otra de las armas valientes de la Fuerza Nexus Porque bueno, si les gustan estos tutoriales de armas valientes, pues ya saben, dale like, demuéstramelo con tu like Un comentario tampoco me viene mal, suscripciones o favoritos, compartir y todas las cosas que se te ocurran ¿Por qué? Pues porque me gusta, a mí me mola cuando te gusta Ya saben que dijiste Germán, dale me gusta porque a mí me gusta cuando te gusta Y aquí les traigo el arma Esta, claro que olvidé mencionarla, es un arma que se llama Energy Sport Bueno, ya habrán leído el título, si no, ¿por qué estarán aquí? Bien, supone que es como esta, este bastante largo Con poder y imaginación en medio, y dos cuchillas, pero con una mini cuchilla en medio Que no, ni tan mini, la verdad, algo grueso, pero es lo mejor que puede ser La, puse fotos a través de Facebook preguntando si querían que subiera esto a mi canal Y pues, bueno, la verdad tampoco tengo mucho, mucho que, muchos likes que digamos en Facebook Para tomos de la mayoría, la poquita mayoría Dijo que sí, y bueno, venga, yo decidí enseñar a armarla Este es el arma valiente de estas cosas Los guerros espaciales, Space Ranger, como los Power Ranger, pero más realistas Realistas, jejeje Ay, bueno, ay, yo y mi risa te extraña De retrasado, en fin, vamos a enseñarles como hacerme esta cosa Empezamos esto, pues, con esto Un bastón blanco, recuerda como de Gandalf el blanco Después continuamos con este brick de altura de tres Uno por uno, con pernos en todos lados Empezamos armándole así De modo que nos pasa para el perno, que de aquí Y con eso pasa para el perno Utilizamos un... Un Stubus A su transparente Y lo armamos aquí Y tiene que irnos quedando así Luego tenemos que encontrar Esta pieza, esta garrita Y la armamos aquí Así Para después armarle esta pieza, una cuchilla Aquí Poco a poco va a tomando forma Después conseguimos una de estas piezas triangulares Que no me sé sus nombres De estas no Me sé nombres de bastantes piezas, pero de esta no La reservamos aquí Para después conseguir estas dos, estas cuchillas Tenemos dos de estas Y la encendemos aquí Y por último La otra cuchilla Pues donde falta Aquí Y... fácil Así nos queda Ya saben Así ahora nos quedó Pues si tienen alguna duda acerca de la Energy Spork Fabricación, lo que quiera Ya sabes, dime en los comentarios Si quieres algún especial, también dime en los comentarios Una sugerencia de como hacer mis videos mejor Dime en los comentarios Consejos, los comentarios Críticas, no, porque no me mola ni enoja Pero, nada Yo no les mando a que no les gusten mis videos Ah no, al revés No, yo no les mando a que les gusten mis videos Y no les guste ni modo, pero bueno Ya sabes Like, subscribe, suscríbete y comparte me gusta No, espera, me gusta es igual que like Uy, un fail Ja, 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 ja Ya saben Pues, hoy estoy grabando un buen de videos, la verdad Pero, no sé si los subiré Hoy mismo que es jueves Posiblemente a la larga de todo este fin de semana Pero, lo más seguro es que todos Los subo a todos hoy, la verdad La verdad, la verdad La pura verdad de la verdad Posiblemente los subo a todos hoy, jueves ¿Por qué? Porque me gusta Porque yo hago lo que se me pega la gana Pero, ya saben Así que, pues, yo los veré luego Ustedes ya saben Y, pasen Oigan, y les contaré un secreto De paso que estamos por aquí en un nuevo video, ¿no? Eh, algo acerca No, aquí por YouTube No les conté nada Acerca de Una nueva serie No me digas ¿Y de qué es mi nueva serie? Pues, bueno Si quieren más detalles Vean mi cuenta de Facebook Como siempre, el link está en la descripción Yo les diré Les dejo el link acá abajo Y ya saben ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una sorpresa Que aquí No les he contado Todavía en YouTube, la verdad Ni en Twitter Lo he contado nada más en Facebook Por el momento He puesto fotos acerca de eso Ojo están multas Pero, en fin Aunque de personajes La historia de este programa Y todo eso Si no tienen Facebook O algo así Pues, no los obligo a que me den like Si quieren darme like Dame un like Regálamelo Y yo que me te doy galletitas Y... Pues, si no tienes cuenta de Facebook Pues, bueno Esperar Tendrás que esperar ¿Por qué? ¿Por qué subir esta serie? Y... Ah, en compañía En compañía, no En este... Colaboración con ThePuppetFanStudios Un buen amigo mío Deben conocerlo Su canal Está en mi canal En... Mis buenos canales Pues, ya saben Y... Pues, esta serie estrenará Invierno Ojo Que estoy diciéndoles Invierno No Diciembre Uno cuando escucha Invierno Pues piensa en Diciembre y Mediamente Igualmente No, puede ser en Diciembre Igualmente Puede ser en Enero En Febrero Incluso en Marzo Puede tardar mucho O puede ser ya casi Mero Ya mero, ya mero Pero... Eso si no les voy a mentir Será este invierno Este invierno de 2013 2014 Pues, ya saben Regálame tu like Like, frutos, comentario Suscríbete, comenta y comparte Y nada Hasta el siguiente video Mis explotidos Adiós